Bienvenidos a todos hoy estamos en un nuevo vídeo de trivia de cultura general de Colombia. ¿Están listos? Para comenzar este emocionante viaje en Otonces acompáñenme para ir hacia los lugares más hermosos e interesantes de este país. Estás listo para este emocionante desafío. Entonces van a tener 25 preguntas de Colombia y 3 alternativas sin más les dejo con este emocionante desafío de cultura general de este emocionante país. Pero antes recuerdo que puedes pausar este vídeo para tener más tiempo de pensar. Espero que les guste. Primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Colombia? Respuesta correcta. Bogotá. Sabias que Bogotá es la capital de Colombia y una de las ciudades más grandes y pobladas de América del Sur. Es conocida por su rica historia, su vibrante cultura y su impresionante arquitectura. Algunos puntos destacados de Bogotá incluyen el centro histórico de la Candelaria, el Museo del Oro, el Cerro de Mancerat con su vista panorámica de la ciudad. Pregunta número 2. ¿Cuál es la moneda oficial de Colombia? Respuesta correcta. Peso colombiano. Sabias que el peso colombiano ha pasado por varias transformaciones a lo largo de la historia económica de Colombia. Antes de la actual versión del peso, Colombia utilizó el peso colombiano desde 1810 hasta 1837, y luego el peso y el escudo de 1837 a 1871. Pregunta número 3. ¿Cuál es el plato típico más conocido de Colombia? Respuesta correcta. Bandeja de paisa. ¿Sabías que? El origen del nombre bandeja paisa se remonta a los años 30 en Antioquia, Colombia. Se dice que cuando los viajeros llegaban a las ondas de la región, pedían un plato con lo que hay en la bandeja, lo cual incluía una combinación de varios ingredientes básicos de la dieta local. Pregunta número 4. ¿Cuál es el río más largo de Colombia? Respuesta correcta. Hugh Putumayo. ¿Sabías que? El río Putumayo fue escenario de una época de caucho en el Amazonas durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante este periodo, el caucho era una mercancía muy valiosa y se buscaba en gran medida en la región amazónica. Sin embargo, la explotación del caucho en el río Putumayo estuvo marcada por abusos contra los indígenas locales. Pregunta número 5. ¿Cuál es la montaña más alta de Colombia? Respuesta correcta. Pico de Cristóbal Colón. ¿Sabías que? El pico Cristóbal Colón, con una altitud de aproximadamente 5,700 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto de Colombia y el segundo más alto de América del Sur, después del monte Aconcagua en Argentina. Se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta, una cadena montañosa en el norte de Colombia que se extiende hasta la costa del Caribe. La Sierra Nevada de Santa Marta es una formación geológica única. Pregunta número 6. ¿Qué significa el nombre de Colombia? Respuesta correcta. Tierra de Colón. ¿Sabías que? El nombre Colombia es un homenaje al navegante y explorador genovés Cristóbal Colón, conocido en español como Cristóbal Colón y en inglés como Christopher Columbus. Cuando el territorio que hoy es Colombia fue colonizado por los españoles en el siglo XVI, fue nombrado Nueva Granada en referencia al reino español de Granada. El nombre Colombia se estableció oficialmente cuando la región logró su independencia de España en 1819 como parte de la Gran Colombia. Pregunta número 7. ¿Cuál es el equipo de fútbol más popular de Colombia? Respuesta correcta Atlético Nacional. ¿Sabías que el Club Atlético Nacional fue fundado el 7 de marzo de 1947 en la ciudad de Medellín, Colombia? Desde entonces, ha sido uno de los clubes más destacados del país y ha acumulado numerosos títulos a nivel nacional e internacional. Atlético Nacional ha ganado numerosos títulos tanto a nivel nacional como internacional. Pregunta número 8. ¿Cuál es el festival más famoso de Colombia? Respuesta correcta. La Feria de Cali. ¿Sabías que la Feria de Cali tiene sus raíces en la década de 1950, cuando se comenzaron a realizar eventos festivos en la ciudad para conmemorar el Día de la Raza y el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción? Con el tiempo, estos eventos evolucionaron y se consolidaron en lo que hoy conocemos como la Feria de Cali. La Feria de Cali es un importante evento cultural y turístico que atrae a visitantes de todas partes de Colombia y del mundo. Pregunta número 9. ¿Cuál es la bebida típica de Colombia? Respuesta correcta Aguardiente. ¿Sabías que el aguardiente colombiano se elabora principalmente a partir de la fermentación y destilación de caña de azúcar? La caña de azúcar es triturada y su jugo fermentado, luego se destila para aumentar su contenido de alcohol. El resultado es una bebida clara y fuerte que típicamente tiene un contenido alcohólico de alrededor del 29% al 60% en volumen. Pregunta número 10. ¿Cuál es el pájaro nacional de Colombia? Respuesta correcta. El cóndor de los Andes. ¿Sabías que el cóndor andino, conocido científicamente como Vultur grifus, es una de las aves rapaces más grandes del mundo y es el símbolo de los Andes y de la región andina en general? El cóndor andino habita en las regiones montañosas de América del Sur, incluyendo los Andes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Pregunta número 1. ¿Cuál es la flor nacional de Colombia? Respuesta correcta Orquídea. ¿Sabías que Colombia es considerado uno de los países con mayor diversidad de orquídeas en el mundo? Se estima que existen alrededor de 4.270 especies de orquídeas en Colombia, lo que representa aproximadamente el 15% de todas las especies de orquídeas conocidas a nivel mundial. Las orquídeas colombianas se pueden encontrar en una variedad de hábitats muy montañosos. Pregunta número 2. ¿Quién fue el primer presidente de Colombia? Respuesta correcta Simón Bolívar. ¿Sabías que Simón Bolívar desempeñó un papel crucial en la lucha por la independencia de Colombia, entonces conocida como Nueva Granada? Dirigió varias campañas militares en el territorio colombiano, incluida la campaña del Magdalena y la campaña del Sur, que contribuyeron a la liberación de importantes ciudades como Bogotá y Cartagena. Olívar fue elegido como el primer presidente de la Gran Colombia en 1821. Pregunta número 3. ¿Cuál es el deporte más popular de Colombia? Respuesta correcta Fútbol. ¿Sabías que la Liga de Fútbol Profesional de Colombia, conocida como la Liga Betplay Dimeye, es la máxima categoría del fútbol colombiano? Fue fundada en 1948 y cuenta con equipos de todo el país compitiendo en una liga de sistema de ascenso y descenso. Colombia cuenta con varios estadios emblemáticos, como el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla. Pregunta número 14. ¿Cuál es el departamento más poblado de Colombia? Respuesta correcta Antioquia. ¿Sabías que? Antioquia es conocida como la tierra de la eterna primavera debido a su clima templado y agradable durante todo el año. Este apodo resalta las condiciones climáticas favorables que caracterizan a la región, lo que la convierte en un destino popular para el turismo y la agricultura. Además, Antioquia es famosa por su paisaje montañoso, sus hermosos valles, ríos y vegetación. Bueno ahora tendrán un breve descanso. Donde podrán reflexionar y. Si les gusta el vídeo suscribanse al canal y activen la campanita para seguir creando este contenido. Pregunta número quinche. ¿En qué hemisferio occidental se encuentra Colombia? Respuesta correcta Hemisferio Occidental. ¿Sabías que Colombia está ubicada en su totalidad en el hemisferio occidental? Esto significa que todo el territorio colombiano se encuentra al oeste del meridiano de Greenwich, que es la línea imaginaria que se utiliza como punto de referencia para dividir la tierra en hemisferio este y hemisferio oeste. En términos de área geográfica, Colombia abarca una gran parte del hemisferio occidental. Pregunta número 16. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? Respuesta correcta 32 departamentos. Geográficamente, Colombia es muy diversa, con una variedad de regiones que incluyen la selva amazónica en el sur, las llanuras de los llanos orientales, las montañas de la cordillera de los Andes que atraviesan el país de sur a norte, y las costas del Caribe y el Pacífico. Culturalmente, Colombia es conocida por su música, su gastronomía, su folclore y sus festividades. Pregunta número 17. ¿Cuántas froneras terrestres tiene Colombia? Respuesta correcta. Cinco fronteras terrestres. ¿Sabías que? Colombia comparte fronteras terrestres con un total de cinco países, al norte con Panamá, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú, y al suroeste con Ecuador. Estas fronteras abarcan una extensión significativa de territorio y representan una parte importante de las relaciones internacionales y el intercambio comercial de Colombia con sus vecinos. Pregunta número 18. ¿Con qué océanos limita Colombia? Respuesta correcta. Océano Pacífico y Atlántico. ¿Sabías que Colombia limita al norte con el mar Caribe, que es una parte del Océano Atlántico? La costa caribeña de Colombia es conocida por sus hermosas playas, su rica biodiversidad marina y sus importantes ciudades costeras como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Colombia también tiene una costa en el Océano Pacífico, en su región suroccidental. La costa del Pacífico colombiano es menos desarrollada que la del Caribe. Pregunta número 19. ¿Cuándo se celebra la independencia de Colombia? Respuesta correcta 20 de julio. ¿Sabías que? La independencia de Colombia se celebra el 20 de julio de cada año. Este día conmemora el histórico grito de independencia de la ciudad de Bogotá en 1810, conocido como el Grito de Independencia, que marcó el inicio del proceso de emancipación de Colombia y otros países sudamericanos del dominio español, el Grito de Independencia. Fue un evento clave en la historia de Colombia y se considera el primer paso hacia la independencia del país. Pregunta número 20. Respuesta correcta. Libertad y orden. ¿Sabías que? El lema nacional de Colombia, libertad y orden, fue adoptado oficialmente el 17 de diciembre de 1886, durante la adopción de la Constitución Política de Colombia de ese año. Este lema refleja los valores fundamentales que el país aspira a mantener y promover, la libertad como un derecho fundamental de los ciudadanos y el orden como un principio de estabilidad y cohesión social. ¿Qué moneda fue anterior al peso colombiano? Respuesta correcta el real colombiano. ¿Sabías que el real colombiano es una expresión que no se refiere a una moneda oficial o a una unidad monetaria utilizada en Colombia? En la actualidad, la moneda oficial de Colombia es el peso colombiano, COP, que se divide en 100 unidades más pequeñas llamadas centavos. Pregunta número 22. ¿Cuándo se fundó Bogotá? Respuesta correcta. 6 de agosto de 1538. ¿Sabías que Bogotá, la capital de Colombia, fue fundada el 6 de agosto de 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada? La fundación de la ciudad se realizó en un lugar estratégico en el altiplano cundiboyacense, en la región central de lo que hoy es Colombia. Originalmente, la ciudad se llamó Santa Fe de Bogotá. Pregunta número 23. ¿Cuál es la universidad más antigua de Colombia? Respuesta correcta. La Universidad de Santo Tomás. ¿Sabías que la Universidad de Santo Tomás fue fundada el 13 de junio de 1580 en la ciudad de Bogotá, por frailes dominicos provenientes de la Orden de Predicadores de Santo Domingo? Es la universidad más antigua del país y una de las más antiguas de América. La universidad fue nombrada en honor a Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo católico del siglo XIII. Pregunta número 24. ¿Quién fue el presidente más joven de la historia? Respuesta correcta Enrique Olaya de Herrera. ¿Sabías que Enrique Olaya Herrera fue presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 1930 hasta el 7 de agosto de 1934? Durante su presidencia, representó al Partido Liberal Colombiano y lideró el país en un periodo crucial de su historia? Pregunta número 25. ¿Cuántas regiones hay en Colombia? Respuesta correcta 6 regiones. ¿Sabías que la región Caribe, en el norte, es conocida por sus playas, clima tropical y cultura caribeña? La región andina, en el centro, es la más poblada y desarrollada, con ciudades importantes como Bogotá, Medellín y Cali. La región pacífico, en el suroeste, destaca por su selva tropical, playas exóticas y cultura afrocolombiana. La región Orinoquía, en el este, se caracteriza por sus vastas llanuras y sabanas, ideales para la ganadería y la agricultura. La región Amazonía, en el sureste, es conocida por su exuberante vegetación y biodiversidad. Espero que les haya gustado este vídeo. Comenten si lograron acertar todas las preguntas y cuáles fallaron. No olviden de darme un gran like y una gran suscripción. Me despido esperando que ustedes sigan aprendiendo un poco más para dar algo más al mundo. Sin más me me despido. ¡Suscríbete al canal!